Muy buenos días, queridos niños. ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Espero que muy bien. Acompañados en casita, de mamá, de papá. Y sé que todos los días están tratando de aprovechar las clases que se les da. De la misma manera, a ver cómo nos va en esta sesión de aprendizaje que hoy voy a trabajar con ustedes razonamiento verbal. Los quiero mucho, mis chiquititos de cuarto, y espero que valoren todo el esfuerzo de nosotros los maestros y que ustedes vayan o sigan aprendiendo lo que les vamos a dar. Veamos, mis amigos. ¿Qué es lo que observan en aquella pizarra? La clase pasada vieron palabras homónimas. En este caso, homógrafas y homófonos. Homófonos. La clase anterior. Hoy estamos viendo las palabras parónimas. Mis, tantas palabras me confundo. Pero este facilita. Porque estas palabras nunca lo vas a olvidar. Estas palabras parónimas son similares. Con la diferencia de que hay una letrita que cambia. Una letrita. Y de ahí se escribe bien parecido. Escucha. Si la dejamos, se pasa. Si la vendemos, se pesa. Si se hace vino, se pisa. Mirenla. Pasa, pesa, pisa. ¿Qué palabra cambia solo una vocal en su formación? Los parónimos. ¿Tienen estas palabras el mismo significado? ¿Por qué? No tienen el mismo significado porque cambia la vocal. Pasa, del verbo pasar. Pesa, del verbo pesar. Pisa, del verbo pisar. Son tres palabras totalmente diferentes. Muy bien. Aprendiste lo que son los parónimos. Veamos. Miércoles 12 de agosto del 2020. Valores, solidaridad y honestidad. Tema, palabras parónimas. ¿A qué llamamos palabras parónimas? Las palabras parónimas son aquellas que se escriben y se pronuncian de forma parecida, pero tienen diferente significado. En su estructura solo cambia una letra. Nunca lo olviden. Parónimas. Ejemplo, parecer. Opinión, voto, dictamen. Parecer. El alumno dio su parecer acerca del tema. Otra palabra parónima. Perecer. Acabar, morir, cenecer. Aquel soldado pereció en el campo de batalla. Mirenla. Parecer es con A. Perecer es con E. Esas son las palabras parónimas que solamente cambian dentro de su estructura una letra, una boca. Continuamos. Siguiente ejemplo. Acceder. Conceder, consentir. Acceder. Mi jefe accedió al permiso que le pedí. Exceder. Pasar el nivel. El atleta excedió el tiempo en la carrera de postas. Accedió. Exceder. Ceder. Miren a. Ac. Con doble c. Ex. Ec. E-X-E-C. Ec. Cedió. Solamente está cambiando. Suena parecido, pero no es igual. Siguiente ejemplo. Absolver. Perdonar, liberar. Lo absolvieron del delito de difamación. Absorber. Chupar. De repente, sorber con fuerza. ¿No? La esponja absorbió el agua derramada. Miren a. Absolver y absorber. ¿Ok? Cambia la E de nada más. Ahora te toca a ti. A ver, veamos cómo nos va. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué son las palabras parónimas? Son aquellas que se escriben y pronuncian parecido, pero tienen diferente significado. Cambian en una letra en su escritura. Ejemplo. Perdón. Ejercicio. Ustedes van a completar. Dice, mi hijo ha demostrado su espacio para la natación. Y yo les he puesto dos palabras. Actitud y aptitud. Mi hijo ha demostrado. Entonces, ¿con cuál colocaremos? ¿A C o a P? Mi hijo ha demostrado espacio para la natación. ¿A P? Aptitud. 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 Aptitud para la natación. ¿Ok? Entonces, completo la oración con la palabra que corresponde. El trabajador, espacio, su responsabilidad. Dos palabras. Eludió o aludió. El trabajador. Para yo poder responder estas oraciones o completarlas, debo saber el significado de las palabras. Eludió y aludió. El trabajador. El trabajador eludió. O sea, se fue, se escapó. ¿No? Su responsabilidad. Siguiente. Nuestros mensajes no tuvieron espacio deseado. Afecto o efecto. La palabra correcta será efecto deseado. El juez le otorgó la posesión, perdón. El juez le otorgó la espacio de la tienda. Ahí tengo que completar con dos palabras. Posesión o posición. Posesión. El juez le otorgó la posesión de la tienda. Continuamos. El MP4 es una espacio moderna. Invención o inversión. Invención. El MP4 es una invención moderna. La señora dejó espacio el foco de la luz. Prendido o prendado. Prendido. La señora dejó prendido el foco de la luz. Muy bien. Fácil, ¿no? Relaciona cada parónimo con su respectivo significado. Prefecto. ¿Quién será el prefecto? El gobernador, el funcionario. Bien. Ratifica. Confirma. Fortalece. Prisión. Cárcel. Celda. Perfecto. Ulcro. Ideal. Rectifica. Modifica. Transforma. Mmm. Y eso es todo. Estuvo fácil, ¿no, mis amores? Ahora les va a tocar a ustedes escribir tres oraciones con las siguientes palabras parónimas del recuadro. Ustedes busquen tres palabras que puedan utilizarlas y escriban sus oraciones. ¿Ok, mis amores? Los quiero mucho. Este tema es bastante sencillito. Solamente les pido que estén atentos y que trabajen con el diccionario. Hay palabras que son un poco complicadas, sencillas, ya saben el significado, pero de las que no saben, hay que trabajar con el diccionario para poder interpretar y sacar el significado correspondiente y poder trabajar las oraciones. Los quiero mucho, mis amores. Hasta la siguiente clase. Adiós.